Gracias al apoyo de toda la comunidad ocañera y en especial de la parroquia de Jesús Cautivo, se logró terminar las nuevas instalaciones de las oficinas luego de varios meses de actividades y rifas. Ahora falta invertir en la Casa Cural, teniendo en cuenta que es la única parroquia de la diócesis de Ocaña que no cuenta con ella. Nos alegramos de esta primera etapa, pero queremos continuar con lo que hace falta que también será necesario. Entonces el bono, recordar que tiene una contribución de 100 mil pesos, el bono tiene unos sorteos cada mes. Ya hicimos el primer sorteo, ya hubo una ganadora, ahorita para este segundo mes tenemos el sorteo de una lavadora, luego vendrá un teatro en casa y el último será un millón de pesos en efectivo. Entonces todo eso nos ayuda como a conformar el libro de oro, que será como el historial, donde quedarán los nombres de la familia, de las personas que han contribuido para la construcción de la Casa Cural. Y al mismo tiempo, pues quiero decirle a todos ustedes que queremos tener presentado el templo muy bien para cuando llegue la fiesta de Jesús Cautivo, entonces vamos también a darle una mano de pintura en la parte interna y en la parte externa. Entonces todo esto es posible gracias a la ayuda de todos ustedes, a su generosidad. Las personas que deseen contribuir a la construcción de la Casa Cural en la Parroquia de Jesús Cautivo lo pueden hacer directamente en el despacho o con los miembros de los grupos apostólicos.